Esta noche en Más Deportes, la Academia de Volleyball de la Universidad Veracruzana regresa a los entrenamientos rumbo al 2024. La directiva de la Vila de Veracruz anunció a canadiense como refuerzo para la temporada 2024. Además, el equipo de béisbol de la Universidad de Jalapa se alista para el torneo de la Comisión Nacional Estudiantil de Instituciones Privadas. Todo este Más Deportes enseguida por la señal de TV Más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Deportes en esta ocasión desde Coatzacoalcoa. A su nombre del profesor Ariel Ortiz, los saluda Enrique Martínez e invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Y arrancamos con temas del voleibol porque la Academia Femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana retoma los entrenamientos rumbo a sus actividades del 2024. Tras una prolongada pausa se reactivaron los entrenamientos de la Academia de Voleibol Femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana en el gimnasio Miguel Ángel Ríos de la ciudad de Jalapa. Pedro Isaac Sánchez Martínez, entrenador de la categoría 14-17 años, se refirió sobre la vuelta a la actividad, así como los objetivos de la misma. Venimos de una muy larga pandemia de tres años donde el deporte universitario se detuvo y se está reactivando ahorita con esta Academia Deportiva en la rama femenil para futuras jugadoras que quieran continuar con sus estudios universitarios y formar un semillero más que nada e igual independientemente que cada jugadora continúe con sus estudios que es lo primordial y el deporte que lo vean como un medio, no como un fin. Lo importante es la educación. Se está reuniendo ahorita la Academia de Voleibol con alrededor de 28 niñas, 28 niñas de 14 a 17 años, con el fin de que se logre hacer un equipo femenil para los siguientes eventos como lo es la Liga Municipal, la CONADE, para así ir fogueándose y tener una preparación para lo que es la Universidad Veracruzana. Los entrenamientos se desarrollan en horarios vespertinos en el inmueble ubicado frente al Estadio Jalapeño Heriberto Jaracorona. Las jornadas tendrán una pausa por temporada invernal, reanudando la primera semana del mes de enero. Para mayores informes, puede dirigirse a las instalaciones de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana en horarios de oficina. Para más deportes, Eric Salgado Pérez. Dentro del Rey de los Deportes, la directiva del Águila de Veracruz anunció al canadiense Conor Spanners como el jugador extranjero que tendrán en esta temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. La directiva del Águila de Veracruz anunció al canadiense Conor Spanners como jugador extranjero para la próxima temporada. Con el fichaje del jugador del país de la hoja de maple, el ave busca poder a la ofensiva. Conor Spanners es originario de Toronto, es zurdo, jardinero, tiene 30 años y fue prospecto en su ciudad de los Azulejos de Toronto de Grandes Ligas. Es seleccionado por su país y logró oro en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú en el 2019. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021 y en el Clásico Mundial en este 2023. Recientemente jugó con los Halcones Rojos de Fargo de Estados Unidos en la recién creada Champions League que ganaron y que se realizó en Mérida-Yucatán con los campeones de su liga. Los Leones como campeones de la Liga Mexicana, los campeones de Cuba y los campeones de Colombia. Antes ya hubo otro canadiense en el Águila. Seguimos dentro del diamante porque el equipo de béisbol de la Universidad de Jalapa se alista para asistir a una competencia a realizarse en el mes de abril del 2024. La novena de los Jaguares de la Universidad de Jalapa trabaja con Miras en su primera participación en la disciplina de béisbol. El manager del equipo, Sabas Agustaburto, habló sobre lo que significa esta oportunidad. Estamos ahorita trabajando para el nacional que viene a mediados de abril. Estamos con los entrenamientos concentrados para ese torneo que viene todas las zonas, todas las universidades. Es una competencia de muy alto nivel y el cual ahorita estamos entrenando fuertes para estar preparados para esas actividades que vamos a tener, le repito, a mediados de abril. Por su parte, el pelotero Edwin Contreras González habló sobre lo que representa este tipo de compromiso. Es un proyecto nuevo de parte de la Universidad de Jalapa que nos dio la oportunidad de representarlos en este torneo de béisbol. Y la verdad que todo el equipo está con todas las ganas para entregar buenos resultados. La competencia inicia del 15 al 20 del mes de abril del año 2024. Reportó para Más Deportes, Magno López. Pasamos al pedestrismo porque el atleta ecuatoriano Vicente Pastuña ganó la carrera Sky Ultra 2023 en la distancia de 100 kilómetros. Con la participación de más de 250 atletas se llevó a cabo el Sky Ultra en el año 2023. Las distancias de 25, 50 y 100 kilómetros estuvieron recorriendo desde La Perla, pasando por comunidades de las faldas del volcán Pico de Orizaba hasta llegar a la ciudad de Orizaba. El ganador absoluto en los 100 kilómetros fue Vicente Pastuña, de Ecuador, quien habla acerca de esta carrera. Ah, mira, sentí muy bien, me gustó bastantísimo la ruta, el paisaje, el tipo de clima que tiene en el Orizaba. Oye, ¿fue demandante? Totalmente, muy, muy demandante el hecho de subir cerca de 8 mil metros de desnivel. Hay 42 kilómetros a 4 mil metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto hiciste? Cerca de 22 horas. 22 horas. Él ha tenido participación en Justas Internacionales y señala que el Sky Ultra es una carrera de ultramaratón de gran demanda. Sí, he participado en Nuevo León, por el centro sur de México, en Ecuador también y no se asemeja. No, no se asemeja por el motivo del volcán. Esa combinación de volcán es inigualable. O sea, eso lo hace diferente. ¿Cuál fue la ruta que crees, consideras tú, que te costó más trabajo? La que más me ha costado trabajo, la verdad, una de varias, sí está Pico Sky. Sí, 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 sí. Requiere mucho trabajo, mucha fuerza mental, dominar el cuerpo, dominar la mente, porque sí se requiere más que de lo físico, sí se requiere la mente. Señala que ahora él estará participando en más competencias internacionales. Antonio García, RTV, Más Deportes. Llegamos al Deporte Ráfaga porque se llevó a cabo el Festival Mini Basketball en el municipio de Papantla, el cual logró reunir a más de 500 niños en diferentes municipios del estado de Veracruz en cinco categorías. Se llevó a cabo de manera exitosa el Festival de Mini Basketball Estás en tu Casa en el municipio de Papantla, contando con la participación de un gran número de equipos en diferentes partes del estado de Veracruz y del estado de México. Este evento deportivo fue coordinado por el Club Papanes H, a cargo del profesor Juan Chepe, apoyado por el Ayuntamiento de Papantla, realizándose en un total de seis canchas simultáneas en las ramas varonil, femenil y mixta, mientras que las categorías en las que se llevó a cabo fueron la chupón, micro, infantil, pasarela y categoría juvenil. Tuvimos la oportunidad de, en conjunto con el H Ayuntamiento, con la maestra Georgina Domínguez, el licenciado segundo Isidro, nuestro alcalde respaldándonos, llevar a cabo esta actividad denominada Festival de Mini Basketball. Este, esta es tu casa en donde recibimos a 51 equipos de 24 clubes, haciendo una participación de aproximadamente cerca de, mandamos entre los 560, 570 jugadores en diferentes, seis diferentes sedes, una labor maratónica, pero gracias a Dios creo que ahí va fluyendo y tratamos que los invitados a esta actividad, los principales invitados que son los niños, se estén divirtiéndose y llevando a cabo de la mejor manera. Contando con una maratónica jornada, todos los equipos participantes dieron lo mejor sobre la cancha en su respectiva categoría, para buscar la victoria, donde se presentaron juegos de 25 clubes, quienes participaron con 51 equipos, para un total de más de 500 jugadores. Mira, un servidor había hecho la mecánica de los festivales de mini basket, que es premiar a todos por su participación. Entonces, el alcalde le surgió esa inquietud y quería saber de qué manera podía respaldarnos. Trabajamos con Comude, y le digo la mesa de Georgina, y entre los tres diseñamos esta mecánica o esta dinámica de actividad, complementando la idea original que teníamos. Entre los equipos ganadores fueron en la categoría infantil y femenil, el equipo de la escuela Regina Núñez de Tuxpan, en la infantil varonil BIRS de Poza Rica, en la categoría pasarela femenil Pitbus de Papantla, en la varonil Betos Club de Poza Rica, mientras que en la juvenil femenil Alconcitas de Poza Rica. Desde el municipio de Papantla, Edwin González, RTV, Más Deportes. Bien, el 16 de diciembre la promotora Mina Lucha, de Lucha Libre, llevará a cabo una gran función en el municipio de Minatitlán. Por ello recibo con gusto en el estudio a Shendú, parte del elenco que estará en este evento. Shendú, bienvenido, buena noche. Pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos y promocionando el evento el próximo 16 de diciembre que tenemos con la empresa Mina Lucha, que como dice su eslogan, solamente ellos lo hacen posible. Oye, una gala interesante. Cinco combates estarán conformando la cartelera. Sí, exactamente, son cinco luchas, todas estelares, desde la primera hasta la estelar, que es la lucha en jaula, que lucha de apuestas, de cabelleras y máscaras. Y pues con un gran cierre de temporada que tenemos ahí en la promotora Mina Lucha, que nos ha dado muchas oportunidades hasta el momento. Dentro de estos enfrentamientos habrá estetas de corte nacional e internacional. Así es, nos acompaña en mi lucha exactamente Jesse Jackson desde Inglaterra. Es una joven que viene empujando fuerte en la lucha libre y femenil, está en la Ciudad de México. Pues la mayoría de los extranjeros vienen a aprender la lucha libre mexicana, que para nosotros es la mejor lucha libre del mundo, como se lo dice. Y pues tenemos también a Psicosis, que viene desde la empresa AAA, el último legendario, el hijo de una leyenda, que es el hijo del huracán Ramírez. Y pues talento local desde la primera hasta la última lucha. Platícame acerca de tu combate, estarás haciendo tercia con esta chica de Inglaterra. Sí, exactamente, vamos a estar ahí con Jesse Jackson, acompañándola, con Ángel Boy, otro chico que viene también empujando fuerte, en contra de Yuca, la potranquita de Lagos, en contra de dos jóvenes que se nos quieren subir a las barbanas y apenas están empezando esaeta metálica y yakuza. ¿Ya estás preparado para ello? Pues sí, mira, preparado y despreocupado, porque son personas que no me quitan el sueño, la verdad. A mí me gusta cumplirme retos, cumplirme metas, la verdad no son parte de mis objetivos en este momento. Yo voy tranquilo, voy por una victoria, como les digo, ellos son los que se deben de preparar, los que van a ir a aprender y la rastriz y la golpiza se la van a llevar ellos. Oye, fuera de cámaras me comentabas, se está cocinando algo contigo, un duelo interesante en el próximo año quizás. Sí, mira, hemos venido trabajando mucho sobre de esto, desde que la empresa sacó el campeonato de peso completo, cuando lo expusieron yo no estuve presente, como se los dije. Cuando lo ganó Imperio, yo les pedí una oportunidad, fue el primero que alzó la mano, hicieron eliminatorias, estuve en esa eliminatoria, quedé en la final con Saico, y desde ahí, un poquito atrás empezamos con esa rivalidad, a buscarlo, a buscarlo, a estar en eventos donde él está, hemos ido hasta Villahermosa a buscarlo. Ahorita es doble campeón, campeón de la empresa Pro, también de peso completo, y pues vamos sobre ese campeonato, ¿no?, y sobre de él. Como yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones, voy por tu campeonato y hasta donde tope, si es posible, hasta por la máscara. Yo no tengo miedo de exponer mi máscara, son casi 20 años de deportar este personaje, y me siento confiado, el poder estar en una lucha estelar por un campeonato, por una máscara. Algo que mencionabas, que también es interesante, ¿no?, el que se le da la oportunidad a los luchadores locales, y Minalucha lo está haciendo. Claro que sí, fíjate que desde que empezaron esta empresa o esta promotora, se le ha dado mucho realce a los jóvenes talentos, y pues gracias a ellos que nos han dado muchas oportunidades, también, este, así lo hicieron conmigo en un determinado tiempo, hace cinco años que cambió un poco el personaje de Shendú, este, fue en contra del señor Atlantis, haciendo dupla con Mr. Niebla y Sagrado, de ahí empezamos a despuntar y a llegar a la Ciudad de México con Lucha Libre Real, que tuvimos un poquito de corto paso por esa empresa en la Ciudad de México, pero pues fueron muchas satisfacciones que, que solo de niño veía yo mis ídolos en la televisión, ¿no?, y me tocó luchar con mucha gente que yo admiraba o que admiro hasta el momento, como aficionado fuera del personaje, y pues te digo, son muchas satisfacciones que nos ha dado. ¿Qué podrá disfrutar la afición que asista a esta gran gala logística? Pues mira, se van a divertir, se van a desestresar, van a ver buena lucha libre, como siempre se los digo, la mejor lucha libre se vive mejor en vivo, que asistan, que no se queden en su casa, que vayan a vivirla, y saben que Minalucha siempre cumple lo que promete, trae a los luchadores, trae a los luchadores originales, porque ya has visto que hasta en la lucha libre hay clones, y esta empresa siempre trata de traer lo mejor, y como ellos lo dicen, solamente Minalucha lo hace posible. Para finalizar, Shendú, la invitación de nuevo cuenta a las personas para que asistan, ¿cuál será el horario y el sitio de esta buena cartelera que se está preparando? Claro que sí, los invitamos para que asistan este 16 de diciembre en la nueva Casa de la Lucha Libre en Casa Club Zijar, acompañados de Minalucha a las 6.30 de la tarde. Empezaremos con cinco luchas y la lucha estelar que será la lucha de apuestas en jaula, la lucha semifinal es psicosis y psycho para enfrentar a Huracán Ramírez Jr. y último legendario. Bien, Shendú, gracias por estar con nosotros y mucho éxito en este evento. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y pues los esperamos y recuerden que la mejor lucha libre se vive mejor en vivo. Excelente. Nosotros continuamos con más deportes y pasamos a temas del fútbol rápido porque se prepara la selección de la zona Jalapa para asistir al Festival Deportivo Universitario 2024. La selección de fútbol rápido de la zona Jalapa de la Universidad Veracruzana se alista para participar en el Festival Deportivo Universitario a realizarse en la ciudad de Jalapa durante el mes de febrero. Lo anterior fue dado a conocer por el entrenador del representativo Miguel Ángel Maldonado, el cual destacó la importancia de la realización de este evento deportivo previo al proceso selectivo rumbo a Universidad Nacional. Estos jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana deportistas salen todos, los sacamos, los visoreamos en el deporte masivo, lo que son los torneos interiores, interfacultades. Vamos invitando a los muchachos a integrarse a la región zona Jalapa y posteriormente cuando hay un evento como el que viene que dices del festival, están los entrenadores que están encargados de los representativos y a veces les agrada un jugador, lo visorean, lo invitan y se integra ya el equipo representativo de la Universidad Veracruzana. Esa es la finalidad de estos torneos, pero principalmente es que se active a toda la comunidad universitaria en todo el estado, indicaciones del señor rector que en un momento dado el deporte masivo debe de estar trabajando al 100% todo el año. El popular Baby Maldonado opinó que la UV sigue siendo un referente a nivel nacional universitario en el fútbol rápido. Yo pienso que la Universidad Veracruzana tiene un rango a nivel nacional muy alto, en base a resultados anteriores que cuentan, es una estadística que va a estar toda la vida y que en un momento dado la Universidad Veracruzana está considerada potencia. Cambian las camadas, cambian las generaciones y en todas las mismas ves jugadores importantes, estudiantes de la universidad, no son profesionales, que les gusta entrenar y en base a lo mismo van mejorando día a día. Pero principalmente que tienen el talento que tienen la mayoría de los, todos los seres humanos tenemos talento y que en un momento dado lo muestran en un deporte que les agrada que es el fútbol rápido. Yo creo que en todas las zonas y en Jalapa también tenemos muy buenos elementos que pueden dar pelea en el ámbito estatal, regional y nacional. Maldonado Hernández mencionó que por el momento un elemento de la región Jalapa es miembro de la selección absoluta de la V en este deporte, aunque confía en que más jugadores tengan posibilidad de integrarse al representativo durante el proceso de universidad nacional. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. En lo que corresponde al balompié en la categoría máster de la colonia Miguel Hidalgo, Caciques de Poza Rica ganó el torneo de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos al imponerse ante Abogados Punto Plaza. Con marcador final de dos goles por cero, el plantel de la colonia Miguel Hidalgo, Deportivo Caciques, se llevaría el trofeo de campeón dentro de la categoría máster especial de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos de Poza Rica, al vencer en el campo deportivo Juan Chino de la colonia 27 de septiembre a la escuadra de los Abogados Punto Plaza. Ante una gran entrada de aficionados asistentes en este campo deportivo, quienes no dejaron de apoyar a su respectivo equipo, ambos cuadros buscarían los goles que le dieran el título de campeón, sin embargo, se llevarían el empate sin goles al término del primer tiempo del partido. Para el complemento, la colonia Miguel Hidalgo fue más que explosivo al frente, logrando ponerse adelante en el marcador con excelente remate de cabeza por parte del jugador Daniel Hernández. Para el uno por cero, el conjunto de Miguel Hidalgo aumentaría su ventaja con gol del jugador Jorge Coquizolís, quien con buen cobro de tiro penal pondría el dos goles por cero a favor de los caciques, sentenciando este compromiso. Sí, mira, te puedo decir gracias, yo creo que el esfuerzo de todo el equipo, a todo el equipo en conjunto, el equipo vino a llevarse el campeonato, siempre respetando al rival, un excelente equipo. Buscamos, insistimos y con el favor de Dios se nos dio el resultado, ¿verdad? Es un trabajo conjunto, yo creo que todos los compañeros que estamos aquí, pues queremos todos ganar, ¿no? Y gracias a Dios, con el favor de Dios y el esfuerzo, se nos dio el resultado, hermano. Mira, pues la verdad, lo vuelvo a repetir, me llevé el campeonato hace poco de 50 y más, 55 y más que se realizó con independencia, se lo dediqué a mi hija, ya no está conmigo. Se lo vuelvo a repetir otra vez, a mi hija, con mucho cariño, a toda mi familia, a mis hijos, a mis nietos y a todos ustedes que, pues que hacen posible llevar a cabo estos encuentros y gracias a ti por estar siempre apoyando el deporte y el fútbol. Al final del partido, Héctor Benza Espinosa, presidente de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos de Pozárrica, acompañado de su directiva e invitados especiales, serán los encargados de hacer la entrega del trofeo del segundo lugar por parte del señor José Luis Visteni al cuadro de los abogados Punto Plaza, mientras que el campeón de la Colonia Miguel Hidalgo Caciques fue premiado por Jesús Betancourt. Desde el municipio de Pozárrica, Edwin González, RTV, Más Deportes. Continuamos en el tapete verde porque se llevó a cabo la jornada 6 de la Liga Nacional Juvenil Categoría Sub-15, en la que el equipo Tiburones Jr. igualó con los rojinegros del Atlas. En duelo de la jornada 6 de la Liga Nacional Juvenil Categoría Sub-15, Tiburones Jr. no pudo sacar el triunfo e igualó a tres tantos frente a los rojinegros del Atlas. El equipo escualo se puso al frente en el marcador con tanto de Paul Ruiz a los 12 minutos. La igualada llegó a los 18 para Atlas vía a Gael Arriega en un primer tiempo donde Tiburones buscó, pero se encontró con un equipo rojinegro que se defendió bien. Ya en el complemento, Tiburones se fue al frente con tanto de Guillermo Linares y Jan Luna, en un juego que parecía podría terminar en goleada, pero Atlas se aferró y encontró un penal que roga a Gael Arriega. Tiburones generó, pero no supo ampliar la ventaja situación que Atlas aprovechó y en la recta final del partido lo igualó con anotaciones de Carlos López y Jeremy Ramos, mandando la definición del punto extra tanda de penales donde se impuso el cuadro comandado por Alain Gamboa cuatro goles a tres. El día de hoy no se nos dio las cosas, no nos vamos contentos, por ahí esto pasa en las etapas de juveniles, el manejo de partido, muchas veces queremos seguir atacando, al fin y al cabo el ímpetu de los jóvenes, quieren buscar más goles y nos terminan vacunando en el último minuto. Hoy nos faltó terminarlas, ser contundente porque si tú ves el partido, el segundo tiempo tenemos alrededor de cuatro o cinco jugadas que hubieran terminado y no hubiera pasado nada con lo que nos meten a Lula. Tras el resultado, Tiburones sumó doce unidades, por su parte Atlas llegó a siete puntos. En la próxima jornada el equipo escualo visita a Sefor Venados Mizantla, por su parte Atlas Veracruz recibe a la Academia Delfines. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval. Bien, seguiremos al pendiente del acontecer deportivo que se genere en las diferentes partes de la entidad de Veracruz, en la zona sur, centro y norte del estado. Por supuesto, también los invitamos para que sigan con la programación de radio o televisión de Veracruz y al pendiente de los diferentes espacios de información deportiva que preparamos para todos ustedes en Coatzacoalcos. Por supuesto, habrá mucha actividad, tanto de fútbol, béisbol y demás. Por supuesto, de igual manera seguiremos los pasos de los equipos profesionales, en este caso del Águila de Veracruz, que sigue con la conformación de la plantilla de cara a la siguiente temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Y también los halcones Jalapa, que estarán tendiendo actividad en un torneo de corte internacional. Por supuesto, tendremos toda la información que se genere en lo que refiere a este equipo profesional. Con esto, por hoy, llegamos al final de Más Deportes a nombre de todo el equipo que lo hace posible. Gracias por su amable atención. Que tenga una excelente noche. Más Deportes